Que espero que le estén pasando recontra chévere, dice así ¡Vaya! Suena el tambo ensemillado de la música africana Suena el tambo ensemillado de la música africana El irimo de la Habana se pone al instante un pie Y cuando entra la alboroa el público se emociona Porque el irimo se entona al compás de la vagua Porque el irimo se entona al compás de la vagua ¡Vaya! Suena el tambo ensemillado de la música africana Suena el tambo ensemillado de la música africana El irimo de la Habana se pone al instante un pie Y cuando entra la alboroa el público se emociona Porque el irimo se entona al compás de la vagua Porque el irimo se entona al compás de la vagua Oye esta rumba sabrosa que traigo para el callao Tambo ensemillada, bajoso, tambo ensemillada Tambo, tambo, tambo Oye que rico suena, mira mi tambo Tambo ensemillada, bajoso, tambo ensemillada Así, bien rico y bien sabroso, así vacilo yo Y el irimo, tambo ensemillada, bajoso, tambo ensemillada Con esta rumba sabrosa que traigo se ha formado el vacilo Y el irimo, tambo ensemillada, bajoso, tambo ensemillada ¡Ajá! ¡Uh! ¡Feliz 184 aniversario callao! ¡Llegó la rumba dice! ¡Ajá! ¡Ventanilla presente con su salsa! ¡Ah bueno! ¡Y si! ¡Y si! ¡Feliz 194 aniversario callao! ¡Feliz 194 aniversario callao! ¡Ajá! Te limón se entona cuando escucho tambo Tampón, tampón, tampón Oye que rico suena mira mi tambón Tampón, tampón, tampón Así que rico y de sabroso Así vacilo yo el ritmo Tampón, tampón, tampón Tampón, tampón, tampón Dale dice ¡Feliz 184 aniversario Callao! ¡Alegría, alegría! ¡Venga! ¡Memorias! ¡Calla! ¡Alegría, alegría! ¡Alegría! Venimos en Tona Cuando escucho un tamborro Tampón, 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 tampón 어떤 Con esta rumba sabrosa que traigo Se ha formado el vacilo Tampón, 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 könnten Tampón, tampón, tampón,ё Así bien rico y bien sabroso Así vacilo yo Tampón, tampón, tampón Tampón, 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 forms Damos el semillado, es cosa Damos el semillado